Así que mientras caminaba pensando en esto... ¿Vas a ser cliché hasta para esto, tío? Encima, van a ser malos cuando... Hola, jovencita, eres muy guapa. ¿No quieres venir a hablar con nosotros un rato? Me di cuenta de que dos hombres que parecían malos rodeaban a una chica. Digo que parecían malos, pero sin duda eran del tipo yakuza. Por todo lo que yo sé de la yakuza no hacen eso, ¿eh? Ahora bien, presentarse a las elecciones... Hacer tratos con el gobierno estadounidense. Ese tipo de cosas sí que son de su rollo. Hablar con señores en pañales... Vaya, no quiero meterme en eso. Es lo que estaba pensando, pero... Es una buena oferta, pero me han dicho que no siga extraños. Sí. Sí. La latina no... La latina no sabe cuándo hay gente de mala calaña por la calle. No lo sabe. Es así de inocente. Es así... Es así de inocente, gente. Como todos sabéis, las muchachas de Latinoamérica es que no ven el peligro. La persona a la que estaban ligando resultó ser una latina de piel oscura, que hoy se había convertido en mi compañera de clase. Bueno, bueno, yo te invito. Solo tienes que escucharme hablar un rato. Sí, sí. Después te presentaré a un lugar donde podrás ganar dinero haciendo trabajos físicos en poco tiempo. Y esto probablemente ni siquiera es el nivel ligar con chicas. Es más como reclutar para la industria del sexo-servicio o algo así. Bueno, es cierto que si hubiera una latina sería increíblemente popular. La gente... ¿Por qué sigue existiendo el tráfico de personas? Las personas. Si hubiera una latina sería popular. Hola, chica extranjera. Entiendes japonés, ¿verdad? Creo que deberías decir sí antes de que los hombres se enfaden, ¿vale? Intentaba sonar un poco juguetón, pero su voz era claramente intimidatoria. ¿No es esta una situación bastante peligrosa? ¿Qué debería hacer? ¿Llamar a la policía? Pero sería demasiado tarde. Las autoridades nacionales no pueden hacer frente... Nada. Frente a situaciones tan repentinas. No siempre patrullan el barrio, pero aún así no es como si pudieran ir y hacer algo. Yo creo que la policía en esta situación sí podría hacer bastante algo. Vale, decidido. Subamos al coche que está aparcado por allí. Y con eso, el hombre de la cabeza rapada agarró el brazo de la tina. ¡Oh, no! Antes de darme cuenta, estaba corriendo. ¡Perdón! Antes de darme cuenta, me estaba corriendo. ¡Espera un momento! Grité y corrí hacia donde estaban los otros hombres y la tina. ¡Stunk! Tropecé con una piedra al costado de la carretera y caí. ¡Dame it! ¡I've got to find a way to help her! ¡I'm such a bitch!